. ALÓ, ALÓ, JASJA. ESTAMOS AQUÍ. ESTAMOS EN VIVO, SEÑORES. DESDE LAWRENCE. NO, DILO TÚ. DESDE... LAURENCE, MASSACHUSETTS. TÚ SABES QUE... NO, NO, EL ÍO MÍO LORENCE. AHORA, IVÁN, VÁMOS A TACLAROS. ESA BUFFANDA ES SWING, ESO ES SWING. SEÑORA, AQUÍ ESTÁ HACIENDO UN CALOR GRANDE. ¿POR QUÉ LA BUFFANDA? ÉTO FUE LAORA, ÉTO FUE LAORA QUE QUERÍA AJORCAR. ESTAMOS EN MASSACHUSETTS. ¿DÓNDE ESTÁ QUÉ FINO, MI AMIGA? ¿DÓNDE ESTAMOS, OYE? ESTAMOS EN LOREN. EN LOREN, EN LOREN QUE ESTAMOS. NO DEVÍA EN LOREN NO DEFENDEMOS. NO, NO, EN LOREN. PERO CUANDO USTÍ LLEGA A MASSACHUSETTS. YA ES OTRO SWING. Y CONERITO, DI CONERITO. CONERITO. AH, PERO BIEN. MIRA, AHÍ SE LA BUSCÓ. CONERITO. 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 SNN. MIRA, IVAN, DE VERDAD, YA MUY SERIAMENTE HABLANDO. ESTOY PARTICULARMENTE MUY FELIZ DE ESTAR AQUÍ DESDE AYER COMPARTIENDO CON TODA LA COMUNIDAD. BUENO, UNA GRAN CANTIDAD DE ARTISTAS QUE YA ESTÁN AQUÍ, QUE VAN A PARTICIPAR ESTA NOCHE EN DOMINICANÍSIMO ESTAR AQUÍ EN EL SHOW DEL MEDIO DÍA, EN NUESTRA CASA DE SIEMPRE. TÚ DURASTE 10 AÑOS EN EL SHOW. 10 AÑOS EN EL SHOW. UN 10. DEL 90 AL 2000. HANTA QUE AL GONZO RODRÍGUEZ TE CAPTURÓ. NO, POR ESPERATE AGUAL. PERO CON TODAS LAS POSIBILIDADES. PERO ESPERATE AGUAL. PERO ESPERATE AGUAL. PERO ESPERATE AGUAL. AL GONZO RODRÍGUEZ TE ACONTABIR LA MENCIA Y NO LO DECIDO, EN SERIO. EL QUE SE ESTÁ RIENDO CON ESA RIDA. ES QUE VERDAD, EL NO ESTÁ MINTIENDO. FUE PODEROSO, HOCY. ESE QUE TRATO. EL NO ESTÁ MINTIENDO. NO PUEDE DEMANDAR. YO ESTOY DICIENDO, EL SE PUEDE INCOMODAR. PERO DEMANDAR NO PUEDE. OYE, OYE. Usted parece un, oíste Iván, una muchacha, me dice, don Joche, usted parece un mueble fino, yo me volteo muy horondo, bien acabado, la demando, Iván, la demando, no lo puedo demandar. Ella quiso decir una buena terminación. No, mi amor, bien acabado, eso eres tú que me quieres. Ella creyó que lo arregló. Ey, mira Jairo, el dueño del Diario Libre, después de Percio va, nuevo diario, nuevo diario. Señores, tengo una bandera aquí porque tú tienes el público dominicano acompañándonos, esa comunidad dominicana en el extranjero que se sienta. Felicia, gracias Felicia por esta bandera que nos representa tanto. Joche decía algo muy importante, es primero felicitarte por esta iniciativa, un programa histórico como tú mencionabas, con un equipo hermoso, mi amiga Handry, que aquí está contigo acompañándote, no he visto a Laura, pero todo este equipo que está contigo. Laura anda de compra mientras yo estoy trabajando. Ah, bueno, eso es lo importante, con tu tarjeta. Con mi tarjeta. Felicia, ven, busca la bandera más bella del mundo. Queremos destacar que lo que hoy se va a celebrar aquí en Massachusetts, en Lawrence, con los premios dominicanísimos, tú me entendiste, realmente es una distinción que nos recuerda que los dominicanos estamos haciendo un trabajo en los Estados Unidos y dentro de nuestro país, también como Joche, como tú, que se está dando a destacar. Estamos de moda, estamos demostrando que lo que hacemos con el corazón, con compromiso, siendo, pues, rescatando los valores, porque se habla mucho de que hoy en día en la televisión cualquier persona puede decir lo que sea, le dan un micrófono a cualquiera sin ser periodista, sin haberse documentado, preparado. Yo creo que estamos demostrando que no siempre es así. Tú sabes que ahora, viéndolo a ustedes dos en persona y aprovechando que Laura está de compra, tú eres más bonita en persona, ¿eh? Y Joche, tú... ¿También? No, no, no. Pero tengo que ser honesto. Es para que Mariela y yo hacemos una bonita pareja. Ajá. Ella bonita y yo pareja. ¿Qué caballero? No había un teatrista apellido Pareja en los 80. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, no, yo estaba naciendo. Tú que eres un documento histórico, pareja. A ver, tú sabes que como tu programa tiene esos niveles de audiencia que tú siempre mencionas y te lo has ganado apuntos. No, por eso yo inventando cosas. No, 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 yo te lo creo, mami, tú sabes que es tu fan. Vamos a aclarar, es verdad. Es verdad. Él enseña a los reyes, yo lo enseño. Mami, te amo. Mami, es tu fan número uno. Yo lo sé. Te adoro mucho. Mami, yo nada. Está allá en la república, ¿no? Estaba esperándome desde las 12 del día. Digo, Iván sabe que voy con esta sorpresa con chico. Tu madre, tu madre hermosa que siempre está en sintonía con nosotros. Esta mujer que está aquí es un orgullo de este país. Ella entró a la cadena más importante de noticias del mundo, que es CNN. Y duraste como unos 10 años. 10 años. 10 años de manera ininterrumpida, Jochi. Así es. Con toda la competitividad que hay en este país y una cadena que recluta gente de todos los países. O sea, yo quiero un fuerte aplauso para Mariela. Yo me siento muy orgulloso. Y representado con ellas. Profesionalidad e integridad. Qué lindo. Esto es una verdadera influencer, ¿no? Lo más importante. Estoy de acuerdo contigo. Muy profesional y una mujer muy íntegra. Que eso de verdad eleva mucho más esta labor que tú haces, Mariela. ¿Qué hacemos? Como mujer, como madre y como una gran figura de la televisión nacional e internacional. Oh, wow. Yo de aquí me voy. Ya yo me puedo ir a Miami después de estas palabras. Ella lo único que tiene un pequeño, una pequeña situación. Dilo. No puede ser perfecta tampoco. Bueno, tú sabes, cuando ella llega al país, lo primero que pide es un mofón. ¿A la república? A la república. Vamos a ver cómo le cambiamos eso. Un mofón. ¿Y qué tú crees que yo pida? Una pasta. Exactamente. ¿Y el postre tuyo favorito es? Tres leches. ¿Por qué la risa? Yo no sé. Pero ¿por qué la risa, Iván? Iván no iba. ¿Por qué pregunta? Esa risa no iba. ¿Por qué pregunta? Mira, me distraje porque con estas palabras que ustedes me han dado yo no me quejo. Hace mucho que yo... Enfóquense. Enfóquense. Tú no tienes tiempo ahora, pero en algún momento, Cochi, tómame en serio. Pero Mariela, abrochate un mofón. Pero espérate, que no puedo hacer. No, yo soy fuerte. Yo le contesto y después quiero que me pretexte. Espérate. A la quinta, ya que estamos aquí. Señores, ¿qué era alguna producción con Cochi Santos? Sí, esta noche. Me encantaría tener un show contigo. Ustedes harían una buena pareja. Bueno, pero mírame, Iván. Tú buena y el pareja, como dijo. Pero harían una buena pareja. Es que yo le tengo un cariño muy especial a los dos y te lo dije. A Iván y a Don Cochi, ahora mismo me siento más que privilegiada. Ven, acá es lleno. Ven. Ajá. Ven. Antes de pasar con Julio, que está con personas de la comunidad, y Jaime también, que está prevenido allí. Tony, señores, Tony, vos vas a ir. Ah, guau. ¿Quién, Tony? No, no, Tony, Tony. Mira, Tony, miren ahí. Qué bueno que vino Tony, porque yo no traje, traje. Ja, ja, ja. Bueno, y mi compañera y mi esposa, mi mujer Laura, que estaba trabajando, tal como yo dije, públicamente estaba haciendo trabajos... Con tu tarjeta de crédito de hijo. Trabajos forzados, porque yo vine sin vestu... ¿Cómo hay que ir vestido esta noche? Yo voy con un poloche y una cosa. Yo no me bromo mucho. Tiene que ir con la elegancia que requiere el evento. Bueno, pero... Tú trajiste un saco que le... Ellos no nacieron en cuero. Ustedes son el mismo site. No, venga con ese sueldo, ponte una chaqueta bonita esta noche. No, qué chaqueta. Y maquillate, que dice Jochi, que cuando se maquillan el bruto... Jochi, que no haga como la señora que se paró, una señora de 80 años, que se paró desnuda frente al esposo, y dijo, vamos a salir, aquí tengo puesto... Recuélate que me dio día. Tengo puesto el traje de Eva. Oye, tengo puesto el traje de Eva, dice el marido. Pues planchalo. No, espérate. Eso fue discriminación. No se me vayan de ahí, pero vamos a pasar...